Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema fascinante y complejo que ha desconcertado a filósofos, científicos y pensadores a lo largo de la historia. La pregunta fundamental de qué es la conciencia y por qué somos seres conscientes y pensantes ha sido objeto de debate y reflexión desde las diversas perspectivas filosóficas. En este video exploraremos las cuestiones fundamentales de la conciencia humana y examinaremos las perspectivas de importantes filósofos sobre este enigma. La conciencia, como fenomenología de la experiencia, es una perspectiva que ha sido desarrollada por filósofos como Edwin Haskell. Según esta visión, la conciencia no se limita únicamente a la percepción sensorial, sino que abarca toda nuestra experiencia subjetiva de la realidad. Desde esta perspectiva, la conciencia se concibe como la capacidad de tener experiencias y de ser conscientes de ellas. La conciencia no se limita a la mera recepción de estímulos externos, sino que implica una reflexión interna sobre nuestras vivencias y pensamientos. Haskell plantea la importancia de la intencionalidad en la conciencia. Esta noción sugiere que la conciencia siempre está dirigida hacia algo, es decir, estamos conscientes de algo en particular. Por ejemplo, cuando percibimos a un objeto, no solo tenemos una experiencia sensorial de él, sino que también somos conscientes de que estamos percibiéndolos. La fenomenología de la conciencia nos invita a explorar y a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras experiencias subjetivas. Haskell argumenta que la conciencia es la base fundamental para la comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nos permite reflexionar sobre nuestras emociones, pensamientos y percepciones, y nos brinda una apertura a la introspección y a la autorreflexión. Sin embargo, esta perspectiva también plantea ciertos desafíos y cuestionamientos. Algunos críticos argumentan que la conciencia puede ser limitada y subjetiva, y que nuestra experiencia puede estar influenciada por sesgos cognitivos y distorsiones perceptivas. La fenomenología de la conciencia plantea preguntas sobre la relación entre la experiencia subjetiva y la realidad objetiva, y cómo nuestras percepciones individuales se relacionan con la verdad. En conclusión, la conciencia, como fenomenología de la experiencia, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra experiencia subjetiva. Nos permite explorar cómo somos conscientes de nuestras vivencias, pensamientos y emociones, y cómo estas experiencias nos conectan con el mundo que nos rodea, a través de la introspección y la autorreflexión. Podemos profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y del significado de nuestra existencia consciente. La conciencia como construcción social es una perspectiva que sostiene que nuestras experiencias conscientes y nuestra forma de ser consciente están influenciadas por las normas, valores y estructuras sociales en las que nos encontramos inmersos. Esta visión nos invita a considerar cómo la sociedad y la cultura moldean nuestra conciencia y determinan qué es considerado normal o aceptable en términos de pensamientos, creencias y comportamientos. Desde esta perspectiva, se argumenta que la conciencia no es un fenómeno individual aislado, sino que es moldeada por las interacciones sociales, las instituciones y discursos dominantes de una determinada sociedad. Nuestras creencias, valores y juicios morales son influenciados por las estructuras sociales en las que nos socializamos, como la familia, la educación, la religión y los medios de comunicación. La conciencia como una construcción social plantea desafíos y preguntas importantes. Nos invita a cuestionar las ideas preconcebidas y los sesgos culturales que influyen en nuestras creencias y percepciones. También nos desafía a ser críticos y reflexivos sobre cómo las estructuras sociales pueden restringir o limitar nuestra conciencia, así como considerar cómo podemos resistir y transformar las normas y los discursos dominantes. Sin embargo, esta perspectiva también puede generar debates y controversias. Algunos argumentan que hay aspectos universales de la conciencia humana que no pueden ser totalmente explicados por la construcción social. Además, la relación entre la construcción social, de la conciencia y la existencia de una realidad objetiva plantea preguntas sobre la verdad y la objetividad en nuestras percepciones y experiencias. En conclusión, la conciencia como una construcción social nos invita a considerar cómo nuestras experiencias conscientes y nuestra forma de ser conscientes son influenciadas por las estructuras sociales y culturales. Examina cómo las normas, los valores y los discursos en una sociedad determinada moldean nuestra conciencia y determinan lo que consideramos normal o aceptable. Esta perspectiva nos desafía a ser críticos y reflexivos sobre las influencias sociales en nuestra conciencia, así como a considerar cómo podemos resistir y transformar las normas y los discursos que nos limitan. La perspectiva que sostiene que la conciencia es el resultado de la actividad cerebral es una posición defendida por filósofos y científicos de la mente que exploran la relación entre la mente y el cerebro. Esta visión se basa en la premisa de que los procesos neuronales y cerebrales son los responsables de generar nuestra experiencia consciente. Según esta perspectiva, la conciencia surge como una propiedad emergente del complejo funcionamiento del cerebro. La actividad neuronal y las conexiones entre las células cerebrales dan lugar a la generación de nuestra experiencia subjetiva, nuestros pensamientos y nuestra percepción del mundo. Desde esta perspectiva, la conciencia es entendida como una función del cerebro que surge de la organización y el funcionamiento de las redes neuronales. Se investiga cómo diferentes regiones cerebrales están involucradas en aspectos específicos de la conciencia, como la percepción visual, la memoria o la toma de decisiones. Sin embargo, la explicación de la conciencia basada en la actividad cerebral también plantea desafíos y preguntas sin respuesta definitiva. Aunque se han realizado avances significativos en la neurociencia cognitiva, la relación exacta entre los procesos cerebrales y la experiencia consciente aún no está completamente comprendida. En conclusión, la perspectiva que considera que la conciencia es el resultado de la actividad cerebral nos invita a explorar cómo los procesos neuronales y cerebrales dan lugar a nuestra experiencia subjetiva y consciente. Esta visión busca comprender la relación entre la mente y el cerebro y cómo los procesos físicos pueden generar nuestra experiencia consciente. Sin embargo, aún existen preguntas abiertas sobre la naturaleza exacta de esta relación y si la explicación puramente física puede dar cuenta de la totalidad de la experiencia consciente. La cuestión de qué es la conciencia y por qué somos seres conscientes y pensantes sigue siendo un enigma filosófico sin una respuesta definitiva. Las perspectivas de importantes filósofos nos invitan a explorar y a reflexionar sobre este misterio desde diferentes ángulos. La conciencia puede ser considerada como el fenómeno de la experiencia, una construcción social o el resultado de la actividad cerebral. Cada perspectiva ofrece una visión única y complementaria de la conciencia humana. En última instancia, comprender completamente la naturaleza de la conciencia puede ser un desafío inalcanzable. Sin embargo, la exploración de estas perspectivas filosóficas nos brindan la oportunidad de cuestionar, reflexionar y profundizar en nuestra propia experiencia consciente. La conciencia sigue siendo uno de los grandes misterios de la existencia humana y su estudio continuo nos acerca a una comprensión más rica y matizada de nuestra propia naturaleza como seres pensantes y conscientes.